Un, dos, tres, y... El lado de tu cama, aunque estaba caliente, se está congelando Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando No te olvido todavía quién te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Mami no te vayas, tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo, mi amor, yo no como a mis amigos en la calle, no le hago coro Yo llego volando a un destino de moro Dámelo hoy, no me digas tu moro O esa caderita y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla, diamante y tesoro Lo que yo más amo en el mundo y no coro Sí, estoy loco por volver a tenerte Sí, mi cama dice que eres mi suerte Sí, la única que me ame no es por lo que tengo Hay algo tuyo que se viene a mí pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Solo queda tu recuerdo Pa' robarme noche y día Yo sé que esa boca tuya Solo quiere con la mía Una vida sin tus besos Yo no sé cómo sería Dime ya por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Dime ya por qué ¿Por qué no me llamas? Es que no me extrañas, bebé Dime por qué Camilo Dime por qué te fuiste, dímelo bebé Báilame, mami, báilame Pegadito Algo muy raro Me está pasando Que estoy temblando Como con un triple expreso Desde que me diste un beso Dice la gente Que algo me pasa Salgo de casa Y no sé cómo regreso Por andar pensando en eso Eso que tú y yo hicimos Cuando nos vimos Toda la noche a besos nos comimos Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ya me vi todos los tutoriales Y hasta me vi cuatro charlas motivacionales Lo que me hiciste no lo supero Me tienes fallando los penales sin arquero Y es que estás en mi memoria pegada con tape No se borra ni con Ricky, baby Mírame cómo me pones Con la adrenalina al doble Mami No me hagas eso a mí Lo que sea que me hayas hecho Mejor no dejes de hacerlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Eso que tú y yo hicimos cuando nos vimos Toda la noche a veces nos comimos Como quisiera repetirlo Como quisiera repetirlo Una noche así Nadie me ha dado Me huele a ti Por todos lados Por eso ando así Todo mareado Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Ay, 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 ay Ay, 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 ay Parece que ando borracho Y eso que no ando tomando Eran pasadas las doce No me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta Como de telenovela Ay, yo sé que tú Te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular Cuando te lo pedí? Ay, dime por qué Te portas así Yo sé que en tu cama Cuando estás sola Piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil Cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez Que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Porque te hace la difícil Cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez Que nos miramos Sueñas con los besos Que aún yo no te he dado No me lo niegues Yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagas la difícil, yo sé lo que sientes Es culpa tuya, no es culpa mía Que nos estemos extrañando todos los días Cómo saber si estás online, si no estás en mi celular Dime por qué eres así, si yo me muero por ti Ay, yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me diste tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, te portas así Yo sé que en tu cama, cuando estás sola, piensas en mí ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes ¿Por qué te hace la difícil cuando hablamos? Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Yeah, yo sé lo que sientes No te hagan la difícil, yo sé lo que sientes Esta es una historia basada en hechos reales De las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conoce a una niña de buenos modales Y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales Hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales Con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton Buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo Pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla Perfumadito pa' poder verla Peinadito como niño pa' la escuela Como pingüino marinela ¿Qué me pasó? Se me olvidaron Todas las cosas que en la casa me enseñaron ¿Qué me pasó? Así no funciona Yo no soy esa persona Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Y quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Se ve la luz pan Y ahora quieres que me ponga ropa cara Valenciaga, Gucci, Prada Valenciaga, Gucci, Prada Pero de eso no tengo nada Ropa cara, Gucci, Prada Ropa cara, Gucci, Prada Ropa cara, Gucci, Prada Y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te canta el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún sientes lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto No soy perfecto Y ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte todos mis defectos Ahora que estás sola dime si me echas de menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar Sin ti Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente entre tu boca y la mía Si hubiera sido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque del pecho me curaste lo que a mí me dolía Tú me curaste Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Camilo Por ti me veo las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura O que se me congelen el pelo y las uñas Que yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi porrista, mi cheerleader ¿Por qué yo? ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? Ay dime por qué ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Ay muchos Dime por qué conmigo ¿Por qué por qué? Si no tiene sentido No, 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 no Me gusta que cuando hablas de tu futuro estoy incluido Porque yo estoy ahí Porque yo si en este mundo hay millones Millones mejores Porque yo si tienes tantas opciones Más guapos Dime por qué conmigo Más plata Si yo no te merezco No, 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 no Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones 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 Ay dime por qué Yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones No, 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 no Camilo La tribu Yeah Yeah Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón Con el Dios se le parece Y yo que tú no me acostumbraría Estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día En esta casa con piscina si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo 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 Me olvida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco Con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo que debería estar encerrada en una jaula ¿Cómo fue que terminé aladito tuyo en mi cama? Mira qué cosa que ahora te tengo sin merecerte Que no haya tenido que disfrazarme para tenerte Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincera Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Loca, loca Yo tengo más ruinas que Machu Picchu He destruido mil planetas con cada cosa que he dicho ¿Cómo fue que te fijaste en una cosa que era todo menos una obra de arte? Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Yo hago lo que quieras Yo tengo más loca de haberte quedado aquí Loca, loca, loca Cuando mis ojos te vieron Casi me caigo Casi me, casi me muero Cuando mis ojos te vieron Cuando mis ojos te vieron No solo te vieron Sino que al amor conocieron Ay, dime qué viste cuando me viste Sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca Pero tú más loca de haberte quedado aquí Yo hago lo que quieras Camilo lleva alguna Pa' que tú me quieras Camilo lleva alguna This is the remix Y me traje Camilo Tú Está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica Esa carita y ese tattoo Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada Así estás tú Yeah Yo no sé ni qué hacer No sé Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Ey, de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Camilo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime qué me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuo tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú con ese tatu, tú, tú Estás pa' comerte toda todita bebé Uh, 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 uh Así estás tú Así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca sé Bye No hace falta nada si esta no hace falta nada bebé Dice No, 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 no Ay Y así Que yo no quieras más nadie Uh, uh Que no sea tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca Es lo que desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tu número uno, baby Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Tú, ya pa' comerte toda, todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Así que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, bebé Rarao Alejandro Camilo Camilo Esto es un remix pa' la nena mala y buena No hace falta nada, nada si estás tú Cómo hacer pa' no quererte Las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no pa' verte Es contraproducente El deseo que yo siento Cómo satisfacerlo Me consume lentamente Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay un sustituto No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Brrraa Camo lan como YouTube Conectado como Bluetooth Si me dejas yo soy la guja Y tú mi muñeca, vududu Yo te quiero pa' meme Si me dices que sé, sé Memorio y me demoro solo por ché Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no quererte Yeah Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco Yeah No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú Porque yo me acurruco solo contigo Pongamos el aire en 16 Pa' morirnos de frío Vente pa' el lado mío Que mis besitos de pronto te sirven de abrigo Cómo hacer pa' no querer Con las ganas que te tengo Cómo hacer pa' no quererte Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto De ese cuervo tuyo que a mí ya me tiene En un rato te busco Voy y te acurruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Es que no hay nadie como tú, tú La tribu Shakira, Shakira Aquí estoy muerto de miedo Voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo Y hasta pedí consejos Para hacerte reír Ya compré caramelos Y me peiné el pelo Como te gusta a ti Y estoy pidiéndole al cielo Que cuando me veas Te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Llegaste Mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro Pero alumbraste No estaba vacío Pero me llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Yeah, 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 yeah Con tus ojos chiquititos Sentí que mirabas Muy dentro de mí Yo te imaginaba desnuda Y toda mi armadura Caía ante ti Tú me haces Ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil tal vez Me haces niño y no pienso crecer Yeah, 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 yeah Llegaste Mi media luna Tú llegaste No estaba oscuro Pero alumbraste No estaba vacío Pero me llenaste No estaba herido Pero me curaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Me miraste Me mataste Volví a la vida Cuando me besaste Yeah, yeah, yeah Y hmmm, hmmm, hmmm ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se va, se va, se va, se va, se mueve Me perdonan que me vaya de la fiesta Pero hay algo que jamás podré dejar Una linda viejecita que me espera En las noches de una eterna Navidad Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Y los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Llévate el tapete Llévate el tapete Llévate mi vida que agarraste de juguete Llévate ese par de anillos que nos comprometen Y aunque no quiera perderte Y aunque no quiera perderte te diría vete Pero el que se va soy yo Y cuando me va ya me llevo el reloj Pa' llevarme el tiempo que pasé contigo Que no fue perdido Todas las memorias las llevo conmigo Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos Respirar el mismo aire ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado Para curar la cicatriz Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Es así Si yo no tengo tus besos Ya me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Tu boca se acuerda de mí Si la toco mi mente lo olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quieres aquí Si no eres tú no es nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí Si me dices que sí Te compro Richard Melly Te regalo una casa Y en Beberlingele Pa' vivirnos la movie Flow, Nicky, Mignele Como la serie de Patron Somos el Topo y el Chele Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Lánzame un C camuflajeado Clávame una duda Me quedaría a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras que me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí A quien me traiga Tú no eres feliz Si me dices que sí A quien me traiga Tú no eres feliz Si me dices que sí Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Justo cuando te levantas Pero tengo miedo Tengo miedo Que busques a alguien perfecto Y yo tan de carne y hueso Si pudiera controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yeah, yeah, contigo Si yo te tengo no me falta nada Tan largo que fue ayer Y ya casi es mañana Pa' darte los besos Que nunca nos dimos Para decirte Ser bonita Siempre aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Tú y yo Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Tú eres lo que yo necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo 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 Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amar Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Que te quiero Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Por primera vez Yo volveré a nacer contigo Yo volveré a controlar el tiempo Yo volveré a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver como amaneces La crivo Ozuna Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forcejando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más cana me da Pero algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad Mi vida es muy frágil Mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría eso es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Tu piel mojada Tan despeinada Tira en la cama Y maquillada Sin decir nada Así será Hay el que me co- De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Dice que yo te necesito Camilo Puedes reírme en el mundo entero Ay, pero por algo será Si por cosas del destino Un día tú y yo nos despedimos Ay, yo no sé qué comería O de qué me reiría Porque el mundo sin ti no me lo imagino Si por cosas de la vida Llega el hombre que por fin te merecías Y si él es tu alma gemela Y yo me quito aunque me duela Y hasta dos o tres consejos le daría No te preocupes por mí Y yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero No te preocupes por mí Yo me las arreglaría Yo me las arreglaría Pa' cambiarme de cabeza Pa' otra que no sea la mía Y no pensar en ti Ya no pensar en ti Y aunque te den El doble de caricias Y el triple de los besos que te di Y aunque te den Veintiún rosas al día Y mil veces digan que mueren por ti Ay, si te dan todo eso Me quito el sombrero Pero nadie va a quererte la mitad De lo que yo a ti te quiero De lo que yo a ti te quiero Tómame una foto Pa' que no se me olvide Lo bien que la paso contigo Lo bien que la paso Y yo te tomo una Pa' que te des cuenta Lo feliz que tú eres conmigo Lo feliz que tú eres conmigo Contigo un día de semana Parece un fin de semana, baby No sé qué vas a hacer mañana Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Que no sea la última vez Volte a mi reloj y era un Rolex No lo quiero dejar pa' después Ay, no me ignores Cancelo todo Todo mi plan es Pasar el tiempo junto a tema importante Y yo te quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Por si acaso Cancelo todo Todo mi plan es Pasar el tiempo junto a tema importante Cancelo todo Todos mis planes Porque no quiero que esta noche pare Porque yo quiero que este beso no se acabe Que me alcance pa' después Por si acaso esta es la última vez No sé pararnos ni un segundo ni pa' respirar profundo Por si acaso esta es la última vez Es que no sea la última vez Si acaso esta es la última vez No sé por si acaso Espera en el momento No sé por si acaso esta es la última vez No sé por si acaso esta es la última vez Un segundo ni pa' respiraró No sé por si acaso esta es la última vez Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video